Bien, no hubo contacto de la prensa con el gobernador Juan Escaretti ni tampoco con Guado de Pedro, el ministro del interior de la nación, pero sí luego los funcionarios que brindaron a la conferencia de prensa, quizás para dar algunos detalles más de la implementación de esta tarjeta alimentar en toda la provincia de Córdoba, fueron el titular de la cartera de desarrollo social a nivel nacional, Daniel Arroyo, y su par aquí en la provincia de Córdoba, Juan Carlos Massa. Lo que ponemos en marcha es la tarjeta alimentaria dentro del plan Argentina contra el hambre, que tiene varias acciones, una de las primeras es la tarjeta alimentaria, una tarjeta del Banco Nación, una tarjeta de débito del Banco Nación, que no permite extraer dinero del cajero y sí comprar alimentos, los alimentos que quieren, como quieren las familias. Tomamos la base de datos de la ANSES, hacemos tres cruces, las madres que tienen chicos menores de 6 años, las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, las personas con discapacidad que tienen asignación, son 217.000 personas, casi 217.000 chicos en Córdoba, eso se traduce en 116.000 tarjetas, una tarjeta de 4.000 pesos para la madre que tiene un chico menos de 6 años, de 6.000 pesos para la madre que tiene dos o más chicos. Lo que hacemos es a fines de febrero poner en marcha el plan en Córdoba, el banco entrega la tarjeta, no hay ningún intermediario, nadie tiene que notar a nadie, el ANSES por mensaje de texto avisa a las madres dónde hay que retirar, de acuerdo al cronograma, el banco entrega la tarjeta, previo a retirar la tarjeta, la madre hace un curso de nutrición donde orientamos fuertemente a leche, carnes, frutas, verduras, ese es el eje central. Acá hay un problema de hambre, pero hay un problema de malnutrición, vamos a insistir mucho con leche, carnes, frutas, verduras, la madre retira la tarjeta que ya está cargada y se recarga el tercer viernes de cada mes. Nosotros tenemos una tarjeta social que tiene 86.000 beneficiarios, que lleva adelante un programa de lucha contra la indigencia. Todos los beneficiarios, vamos a hacer un cruce con los beneficiarios de la tarjeta alimentaria y todos los beneficiarios que tengan chicos menos de 6 años van a pasar al programa nacional. Lo otro va a quedar en el programa provincial, digamos, nosotros vamos a seguir teniendo esa tarjeta para los que no estén en el programa nacional y lo que nos queda, digamos, de ese monto que nosotros lo vamos a reaccionar a otros programas sociales. Acá hay tres objetivos en todo el país y en el plan que estamos encarando con la provincia de Córdoba. El primero es que todos coman y todos coman bien. Hasta ahora, donde se ha puesto en marcha la tarjeta alimentaria, 47% de las compras son leche, carnes, frutas, verduras. Es muy importante avanzar en la buena nutrición. Segundo es un plan de trabajo, es economía popular, agricultura familiar. Mucha gente que produce, han visto recién, como muchos productores están acá exponiendo su producción, la tarjeta va a permitir extender, generar mecanismos para que si alguien quiere, compre en el supermercado, en el almacén, pero también a la vuelta, en la esquina, en la agricultura familiar. Hoy la tarjeta funciona por PostNet, alguien compra y automáticamente está habilitado todo comercio que tiene PostNet. A partir de marzo va a haber un aplicativo con el celular que va a permitir que el quintero también pueda vender parte de su producción. Además de ser un objetivo alimentario, además de un gran plan de trabajo y de fortalecimiento de la agricultura popular, la agricultura familiar, es esto también desarrollo económico. Son 588 millones de pesos todos los terceros viernes de cada mes que en la provincia de Córdoba, familia para comprar alimentos y van a mover la economía.